Mabel y televidentes, aquí en el departamento del Bichá el avistamiento de aves ha tomado fuerza en los últimos años, por lo que la comunidad en general, turistas y ambientalistas, trabajan en la conservación de las aves y en todo aquello que las acecha. En la región de la Orinoquía se tienen reportadas 783 especies que se estima corresponde el 40% del total de las especies del país, de los cuales se cree que en el Bichá se encuentran aproximadamente la mitad de aves reportadas en la región. Colombia es un país mega diverso, el cual ocupa el primer lugar en avistamiento de aves, más de 1.898 especies registradas en un día, por eso el departamento se convierte en un lugar propicio para realizar actividades de avistamiento de turismo, preservando el medio ambiente y el cuidado con esas especies. Este año para el Global Big Day, una jornada en la que la gente de todo el mundo registra colectivamente el mayor número posible de especies de aves en un país, el Grupo de Protección al Turismo del Departamento de Policía Bichada, autoridades ambientales, turistas nacionales y extranjeros, realizaron una caminata para observar la biodiversidad de aves que albergan sitios como senderos ecológicos, reservas naturales y zonas protegidas de Puerto Carreño. Este año en el evento observación de aves más grandes en el mundo, Colombia ocupó el primer puesto con más de 1.880 aves registradas en un solo día, de las cuales 50 estaban en el Bichada. La idea de la celebración del Día de las Aves es de incentivar a nuestros jóvenes de la región a que conozcan un poco de lo que se puede ofrecer en nuestro municipio, lo que es el avistamiento de aves, porque es importante proteger la flora, la fauna de nuestra región. Los jóvenes del municipio consideran de gran importancia esta actividad, no solo por la conservación de aves, sino también porque ven en el avistamiento de aves una opción para atraer a más turistas a la región. Pues porque creo que se cuida el medio ambiente y pues se protegen las aves. Las aves es algo que podemos admirar por sus colores, su belleza y es muy importante preservarlas y más en este municipio donde se presentan tantas especies. Al hablar de Bichada, destacada por su gran biodiversidad con el aviturismo, que tras el anuncio de la Corte Constitucional de la Prohibición de la Pesca Deportiva, podría convertirse en el nuevo potencial para atraer a turistas. La Policía Nacional y las autoridades ambientales hacen un llamado a la comunidad para que cuiden la flor y fauna de nuestro departamento, informando de manera oportuna cualquier cosa que pueda estar acechándolas. Desde Puerto Carreño, Bichada, informó Caterin Vargas para Enlace 13.